Y así alrededor de todo su falda, por decirlo de algún modo, la parte de abajo. Cuando anduviera, lógicamente se oirían esos ruiditos. Nos sigue diciendo, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Mirad, él entraba en el santuario a ministrar delante de Jehová, y delante de Jehová tiene la equivalencia no sólo de estar en el lugar santo, en el primer departamento, sino de entrar una vez al año en el lugar santísimo, en el sitio donde se hacía la expiación, en el día del yonqui por el día de la expiación. Y bien, esto ya lo estuvimos comentando precisamente en el tema del santuario, ¿no? Pero sigamos. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como la grabadura de sello, Santidad a Jehová. De esto también estuvimos hablando ya anteriormente. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. La mitra, ya sabes que esto se ponía sobre la cabeza. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Él era el sumo pontífice, el puente, la conexión entre los hombres y Dios. En definitiva, la simbología de lo que haría Jesús después. Pues vamos a analizar partes de esta vestimenta. La granada. Volvemos a recurrir a la concordancia Strong. Y mirad la palabra usada. Tolaat. Gusano, por lo voraz. A menudo, bueno, nos hace una referencia, 81-44, el gorgojo rojo, pero usado solo en esta conexión de su color y ropa tenidas con ese color. Carmesí, escarlata, grana, granada, gusano. Bueno, mirad como los colores dianos están haciendo referencia a qué. Sangre, ¿no? ¿Qué tipo de gusano? Ya sabéis que ellos utilizaban un tipo de insecto, que cuando lo machacaban salía el color carmesí. Pues todo esto está vinculado, precisamente, con granada. Pero mirad aún más cosas. Cuando miramos la referencia 81-44, shani, significa, viene de incierta, carmesí, del insecto o su color, también cosa teñida con él, antimonio, carmesí, hilo, escarlata, grana, granada, púrpura. Por tanto, la granada hace referencia a ese color. ¿Por qué? Porque cuando tú partes una granada, yo no sé, supongo que también por Latinoamérica deben saber lo que es una granada, supongo que sí, aquí hay, y cuando tú cortas por la mitad una granada, por dentro su color es como si fuera sangre. Esos tonos que aquí se describen. Elena White describe la sangre de Dios, de Cristo, como corriente carmesí. Sí, este dato es muy interesante, porque sencillamente está haciendo referencia en lo que ella ve en visión a lo que realmente ya en el santuario, somos sacerdotes, ya llevaba. Y dirigida al costado. Que es de donde brotó, en su herida. Y en el costado hay un... bueno, es que eso me gustaría más claramente explicarlo en siguientes conferencias, porque veremos por qué sale este color también. Que no es un rojo rojo, es un purpuroso. Todo esto lo vamos a tratar próximamente también, si Dios quiere. Ya veis que se nos preparan temas interesantes. Miramos también el significado de Rimón, que es otra referencia más de lo mismo, granado, el árbol, porque crece derecho. O el fruto también llamado un ornamento artificial. Granada, granado. Por tanto, la granada procede de un árbol, que es el granado, que es precisamente porque crece derecho este árbol. Derecho. Derecho, ¿qué es? Pues que apunta al cielo, ¿no? Ramam, la raíz primitiva de esta palabra, significa levantarse, literalmente o figurativamente, alzar, apartarse, exaltar o exaltarse, levantar, levantarse, sublime. Yo no sé si os dais cuenta de la significación de todo esto. Esta palabra nos hacía referencia a lo que Jesús iba a hacer en su muerte y resurrección. Sangre y ascensión. Más claro, no podía ser el hebreo para describir en la vestimenta del sumo sacerdote lo que haría Jesús. En una sola palabra, en un solo concepto, ampliado lo que decíamos antes. Totalmente. Aquí os lo he puesto detalladamente para que lo veamos de un modo muy gráfico. Granada es igual a sangre derramada, la de Jesús, exaltado, sublime, alzarse. Todo esto es lo que le sucedió a Jesús, en consecuencia. Muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Esta era la equivalencia de esas granadas que llevaba en el manto, bueno, en el manto, en los bordes de su vestimenta, el sumo sacerdote. Estaba haciendo referencia a la venida del Mesías y su muerte en la cruz y resurrección. Ángel está cabilando algo en estos momentos, ¿eh? No lo veis, pero es mal. Entramos en la otra palabrita que acompañaba a las granadas, las campanillas. Vamos a ver también en la concordancia Strong. Pamón, campana, ¿cómo que se golpea? Esto es interesante, ¿cómo que se golpea? Campanilla también. Pamá, golpe. En varias aplicaciones, ¿cómo sigue? Ahora, ¿cuántas veces? Dos veces, esquina, ocasión, paso, pies. Esta vez, tres veces, una vez, veces, yunque. ¿Y esto? Ahora lo explicaremos. Después, paam, su raíz primigenia, dar golpecitos, golpear regularmente. De aquí, impulsar o agitar, perturbar, quebrantar, turbar, manifestar, agitar. ¿Qué está haciendo referencia con todo esto? Estas palabras de campana o campanillas. ¿Qué le sucedió a Jesús? La pasión. Es la pasión. A ver, es que ahora que me estaba viniendo es porque... A ti cuando te pegan un golpe, ¿qué te sale? La pineal. ¿Qué te sale si no te sale sangre? Un morado. Un morado. Describite el color morado. Morado. ¿A qué os suena? Púrpura. ¿Vale? Imaginaros el cuerpo de Jesús. Bueno, tenemos la película de la pasión que podemos hacernos una idea. ¿Vale? Pero imaginaros el cuerpo de Jesús lleno de golpes, moratones y sangre. Y decidme si no está describiendo las campanillas y la granada, el causa-efecto de todo esto. Púrpura carmesí. Es impresionante. Era por fuera en su piel, de los moratones, y además por lo que brotaba la sangre. Mirad además en los pies, las veces en que es golpeado, dos veces, una vez, tres veces. Dos veces le clavan la... La corona de espinas. Elena White describe que no es tan solo una vez, sino dos veces en que se la arrancan y la vuelven a poner en la cabeza. Pero es que yo creo que también está ligado a su corazón. Es que... Quebrantar. Ahí está. Mirad cómo nos habla también de lo que sería su crucifixión, porque esos golpes lo clavaron en la cruz. En los pies, dos veces también, ¿dónde? En las manos. Una en cada mano. A un yunque lo golpeas para doblar un metal, lo que sea, doblegar. Y quebrantar lo quebrantaron. Pero mirad una vez más que lo quebrantan, pero no hasta el punto de partirle ningún hueso. Porque dice que ni un solo hueso suyo fue quebrantado. O sea, lo traspasan, lo perturban, pero él también perturba después. Porque, ¿qué sucede? Lo agita todo. ¿En qué sentido? En que cuando después resucita, ya veis todo lo que llega a suceder con esos judíos y los romanos que hicieron ese acto, ¿no? Se manifiesta. Por supuesto. Mirad cómo la campana ya tenía una significación, precisamente también, plenamente asociada, con lo que llevaba al lado la granada. La muerte de Cristo. Campanilla sería igual a los golpes y quebrantado en el juicio, en la tortura y la crucifixión de Jesús. Pero además después, en su resurrección y todo lo que eso implicó para los demás. Las campanillas y granadas simbolizaban la muerte de Jesús. Pero también hemos visto que eran de oro. Pues vamos a ver, una vez más en Strong, sobre oro. Zajab, de una raíz que no se usa. Ya parece que ha quedado así un poco hacia atrás esto. Pero mirad, de relucir. Oro, figurativamente algo dorado. Amarillo. Como aceite, cielo claro, buen tiempo, claridad, cosa dorada, oro. Pues, ¿qué nos estaba haciendo referencia a que fuese de color oro? Porque eran de oro. Pues ese tono amarillento. Cielo claro, cosa dorada. Vamos a ver cómo enlazamos esto. Pues muy fácil. Relucir algo dorado es igual a qué? ¿Cómo vemos nosotros la constelación de Orión desde aquí? Pues algo reluciente, algo dorado. Las estrellas las vemos así. Pero, ¿qué más? La reluciente espada. ¿Qué tiene Orión? Antes os he dicho, acordaos de qué lleva ese guerrero. Bueno, una espada y en su cinto lleva la funda de la espada, ¿no? Donde está para desenvainarse. Mirad el cántico de Moisés. Aparece en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Del 35 en adelante nos dice, Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Ya veis que es un cántico profético de Moisés. Haciendo referencia al fin de todo, ¿eh? Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viera que la fuerza pereció. Y que no queda ni siervo ni libre. No sé si esto os recuerda también a algo que sucederá al final en Apocalipsis. ¿Quiénes van a recibir la marca? ¿Nos habla de siervos, esclavos libres? Es un momento final, ¿eh? Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Que comían la grosura de sus sacrificios. Y bebían el vino de sus libaciones. Mirad una vez más como el paganismo siempre copiando las cosas de Dios. Satanás se ha dedicado a esto. De lo cual ya hemos hablado en estas anteriores conferencias, ¿verdad? El símil de lo que es Orión. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Esto también tiene una connotación con el texto de Oseas 6, versículo 1. De lo cual volveremos a hacer alusión más adelante cuando hablemos del retorno de Cristo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Cómo está Orión con su espada desenvainada y reluciente? Porque brilla, porque son estrellas en esa forma. Y cuando hace eso, mirad como la constelación de Orión nos estaba dando el significado del juicio. Cuando Cristo vendrá a tomar venganza de sus enemigos para liberar a su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!